Para ser un muy buen maestro en Colombia, primero necesita algo que es importante, que se llama vocación. Si no hay vocación, no hay nada. ¿Y qué es la vocación? Es haber elegido mi profesión, no solo por el dinero, porque con ella voy a sobrevivir, sino por convicción, porque te guste.